hola chulas cómo están buenos días que tengan un súper día lleno de bendiciones les mando muchos saludos yo que no trabajando nomás que fue de fila traer unas tazas que nos hacía falta y el dueño de aquí de donde andamos trabajando y aquí me quedé esperando de ya les voy a voy a poner un saludito que les mando un fuerte abrazo muchas gracias por todo y aquí andamos mujeres trabajando que ahora está bonito el día tampoco caliente pero saben que les quiero contar no sé a dónde vivan verdad pero la mayoría que viven aquí en texas o no sé en varios estados de este hay muchas personas fíjense bien que hay muchas personas vendiendo rosas les voy a comentar algo que me pasó que ven que hay muchas mujeres en cada esquina mujeres con sus niños cargando vendiendo flores y ahora está el día de la mamá fíjense lo que pasó que yo venía así con este la droga ya era bien tarde verdad y le dije la muchacha una muchacha se acercó a mí vendiendo mis flores entonces yo le comenté le dije hey chula yo te compro todas las flores le dije porque ya es tarde llevas es el día de la mamá le di te compro todas las flores y le dije para que te vayas a tu casa le dije descansar con tu niño porque ya es tarde y este y le digo es más le dije yo te pago todas las flores y te doy un rayado donde vives y ahí estábamos y me dice que no sabía dónde vivía mujeres no sabía dónde vivía y le dijo no sabes dónde vives y si no no tienes un papel en la dirección o algo le dije yo te llevo le dije todo yo sola le digo mira la troca le dije todo sola y en eso estaba yo esté allí diciendo le da y ella como 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 prendida verdad como espantada le digo no tengas miedo yo te doy un rayo te llevo le ya viene el agua va a llover le dije vas a mover tú vas a mojar tu bebé y en ese rato que estábamos allí llega un muchacho como llegó un muchacho y nomás la agarró le dice vámonos ya terminaste ya mero terminas vámonos ya dice yo así de no sé no sé ni de adónde entonces yo estaba viendo varios vídeos que hay muchas personas que están haciendo que también están grabando mire uno de california también están diciendo lo mismo aquí en dalas hay muchísimas a donde quieran fíjense bien a donde quieran cada luz hay una mujer otra mujer a otro lado con un niño cargando me entienden sabe qué pasará con ella es la verdad y la verdad mujeres me quedé sorprendida verdad que yo le estaba comentando buen plan verdad pero llegó esa persona rapidito se la llevó yo pienso que las andan mandando la están amenazando no sé pero fíjense donde quiera donde quiera una mujer con un niño cargando aparte de eso el niño no lo traen despierto está dormido si colgando me entienden ahí bien así con así como no sé de dónde serán porque no hablan español muy poco se les entiende me entienden pero ellas se entienden aún no me entienden inglés hablan y este y si es algo extraño verdad que yo me quedé pensando yo digo guau y este y si y donde quiera aquí en dalas también estaba comentando yo feliz que aquí en dalas a donde quiera hay en las luces están cargando su niño me da el sol a sombra cargando su niño en austen también fue san antonio también en casi en las luces digo va a estar cargando su niño hay trabajos en que sea hotel de limpieza lo que caigan me entienden yo yo doy mi niño a cuidar yo no voy a estar vendiendo un ramito de flores porque a veces las flores las compran a veces no me entienden y es algo extraño a mí o sea fíjense bien y chequen si no van a ver que es verdad hay que ver a qué tal como si se no sé hay que estar más atento me entienden porque dicen que que esas personas son las que están agarrando los niños no sabemos lo hay que tener cuidado verdad hay que tener cuidado hay que estar al pendiente de todo verdad porque ya saben pasa una cosa pasa otra y miren aquí andamos aquí vamos a poner las tazas y aquí vamos vamos a trabajar aquí tenemos trabajo en las casas mujeres y hoy andamos en una casa porque vamos a poner cuatro tazas verdad porque el doy no quiere que cambiar todas sus tazas de los baños cuatro tazas ahí está hablemos ya hablemos venga por favor andamos trabajando en una casa que le andamos haciendo una remodelación pero haciendo otro cuarto decía la sacaron para atrás otro cuarto grandote y ahí andamos entonces yo el sábado me da risa que que éste fue feliz solo porque yo el martes no fui porque mi hija ya tuvo su bebé y me fui para agosto y fili fue a terminar el final a poner este una válvula poquito de ahí y es si no hay nadie mujeres nadie 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 en ahí bueno yo ya le vi a yo le dije a fili un día le digo y fili le dije yo te vaya afuera le dije voy a lavarme la mano y pasó una sombra rapidito así por un lado de mí verdad pero no vino más una sombra así y yo pensaba que era un americano que siempre llega nomás así verdad y le dije a fili y le dio risa ay maría le sigue no va a decirme nada dice a la mejor al americano y no pero hasta se me enchinó así la piel me se me enchinó la piel pasó por un lado de mí así yo vi la sombra verdad y le dije a fili y fili le dio risa dice ay maría le de aquí espantan bueno pasó eso no como que no me creyó y luego el sábado fue él solo y dice que andaba arriba de la casa verdad poniendo lo que faltó a las válvulas y este dice que estaba llori llori un niño ustedes creen adentro de la casa llori llori dice ay yo echaba la luz y miraba dice y nada pues no hay nadie en la casa mujeres yo creo que ahí falleció un niño no sé escuchaba como recién nacido llori 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 y ahora vamos a ir ahí le digo ya no quiero entrar a mí me da miedo pero así pues hay que echarle ganas de trabajar me entienden hay de tantas cosas que pasan en los trabajos que que uno no sabe me entienden casos que se mueren personas o uno sabe verdad pero se da miedito nos ha pasado varias cosas verdad que a veces andamos así ya cuando ven como se echan aire verdad pues muchas cosas muchas personas se fallecen verdad y uno no sabe y entra a trabajar o novedad no pero bueno pues aquí andamos a que chale ganas a trabajar me entienden ya ven que las cosas tan caras y pues gracias a dios que tenemos trabajo y como le dio filia que chale de fregadas o trabajar le dije y de gracias a dios sobre todo mujeres porque tenemos nuestra casa tenemos nuestras casitas nada y este pues ya ven hartas personas viviendo afuera y con eso dar gracias a dios que en que sea que andemos cansados o que nos quieran espantar hay que trabajar no nos queda de otra pues les cuento ya nació mi nieto gracias a dios está bien bonito mi nieto mi primer nieto ya tengo tres nietas y ahora mi primer nieto está bien bonito está chiquitito bien bonito que está lo les grave pero pues no quiero grabar mucho poner mucho de mi familia me entienden pero luego se los voy a compartir pero quiero decirles a todos que se han escribido mucho mi canal que muchísimas gracias dios me los bendiga y este pues que les puedo decir a ustedes a su familia y tengo y también otras chicas otras póngate muy al pendiente que les voy a hacer un vídeo de un remedio que es buenísimo ese remedio ok se los voy a compartir ustedes ustedes yo lo voy a hacer ya les una vez lo voy a volver a hacer pero ustedes con compartan lo porque es importantísimo y es muy bueno este remedio este remedio es para el cáncer quita gastritis colesterol diabetes la como se llama los quistes los remueve de los pechos así como cuando le sale a uno ya saben verdad quita le los deshacen me entienden y este y quita cómo se llama esto de aquí que sale tiroides es para muchas enfermedades para la vista es muchísimas enfermedades mujeres demasiadas enfermedades ya ven que cuando tienen cáncer hay muchos que no esté por la química la química les cae el pelo luego no comen bien pasan con asco no pueden ir al baño no hacen del baño hay tantas cosas verdad que que este remedio es bien bueno a las dos semanas se van a sentir bien a gusto para verán bien a gusto que se van a sentir porque yo no lo había hecho porque encargué unas cosas de que me hacían falta unas plantas y me las van a traer de mazatlán y estoy esperando las pero a veces de domingo ya me llegan y les voy a hacer este vídeo este es muy importante mujeres que se lo tomen porque uno no sabe y verdad si no tenemos una enfermedad ya ven cuántas enfermedades ya más o menos ahorita nosotros bueno como dicen ya tenemos 40 años verdad que hay que ponemos las pilas de porque ya vienen las enfermedades o en que tenemos menos verdad es como de civil y tenemos huesitos tiernitos todavía verdad pero hay que hay que estar este bien de nuestra salud uno nunca sabe y se los voy a compartir lo voy a hacer lo voy a hacer bien ustedes comiden las cosas bien para que ustedes lo hagan ya ven que que este hay muchas personas me dice una señora no maría lesbeth hazlo y véndelo yo no soy así yo lo comparto con todo mi corazón lo voy a hacer como es y ustedes se lo hacen les voy a decir cada paso que vayan así en lo hagan y ya esté y se lo van tomando es dos copitas en la mañana dos copitas a mediodía y dos copitas en la noche antes de dormir a las dos semanas van a saber lo que se siente y cómo se sienten las que están enfermas y me dicen cómo se sienten yo lo voy a compartir se lo voy a hacer y ustedes lo compartan porque muchas personas lo hagan y a veces ya saben que tenemos muchas familias verdad que nosotros no sabemos que quisiéramos un remedio ya eso hacerlo pero cada que sepan algo ustedes también de un remedio compártanlo digan a ir a esto es bueno para esto a mí me gusta yo estudio todos los mensajes a mí me gusta y esto sabe esto es bueno verdad como para el pelo me entiende para el pelo yo tengo el pelo bien grande ya mujeres bien grande el pelo no me lo ha cortado ahorita verdad tampoco le diera pintadita y verdad pero me falta bien y el pelo les voy a dar un remedio para el pelo pongan a hervir este tomillo es tomillo no romero tomillo busquen el tomillo pónganlo a hervir y le ponen canela al tomillo entonces lo hacen como datos atomizador bien para el pelo se lo ríe bien ya que se bañan se ponen bien en el pelo y este y se lo dejan con ese les sale pelo mujeres bien bonito bien bonito háganlo y verán y luego me cuentan yo eso tengo y ahora tengo el pelo bien grande mi pelo y no se me cae bueno ya vamos ya vamos de aquí ya venimos a poner las tazas de algunos y medio 100 dólares de propena pues ya vamos a otro trabajo muy bien hola buenas tardes ya es tarde pero aquí terminamos el trabajo ya vamos a otro lado gómez ya a otros dos imagínese pero que